Hola amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén bien y espero les haya gustado los últimos vídeos que he estado haciendo. He estado subiendo un vídeo por día, a veces no subiré porque estaré un poco cansado, pero también estoy subiendo vídeos en mi otro canal, que abajo te dejo el link para que vayas a verlo. Hoy vamos a hablar qué pasó después de Pearl and Robert salir de la serie Bonanza y qué dijeron sus compañeros. Todos esos datos muy buenos te los voy a traer hoy día. Así que comenzamos. Si alguna vez has pasado de manera inconsciente por los canales de televisión en busca de algo para ver, sin duda has aterrizado en una escena del clásico de la NBC, Bonanza, como una de las series de más larga duración de la REC, se emitió desde 1959 hasta 1973. Y ahora conoceremos qué pasó con Pearl and Robert después que salió de Bonanza y qué dijeron sus compañeros de actuación. Seguro te vas a sorprender. ¡Comenzamos! La última aparición de Ada en el programa fue en el episodio Para los dueños del mundo, el 18 de abril de 1965. Salió de la Ponderosa para comenzar una nueva vida en Boston, aunque las referencias al ingeniero de arquitectura en los últimos años implicaron que viajaba con frecuencia por Europa, mientras su padre y sus dos medios hermanos continuaban trabajando en el rancho familiar de Nevada. Esa fue la historia que se contó cuando salió Pearl and Robert. Pearl and Robert nunca ocultó el hecho de que no le gustaba la calidad formulada de la serie y decidió abandonar cuando el programa ocupaba el puesto número uno. Sus compañeros de reparto eran muy conscientes de su creciente frustración e inquietud por volver al escenario, estamos hablando en el teatro. Sintió que el tiempo pasaba rápidamente, dijo Lord Green, quien interpretó a su padre en la pantalla, Ben Catwright. Este consejo que le dio Lord Green a Pearl and Robert seguro te va a gustar. Él le dijo, mira Pearl and si te quedas con bonanza, ganarás tanto dinero que podrás construir tu propio teatro y conseguir que Tennessee's William escriba una obra para ti. Wow. El compañero de reparto Michael Landon, Little Joe Catwright, no estaba entusiasmado con la actitud de Pernell y finalmente vio su salida como algo bueno. Él dijo, a Pernell no le gustó el programa y te lo haría saber, pero rara vez se preocupaba por mejorarlo, recordó el ex galán. Michael Landon también comentó, decir que un programa apesta no lo hace mejor. Después que él se fue, sacamos una hoja de la mesa del comedor y todos ganamos más dinero porque dividimos la toma de tres maneras en lugar de cuatro. ¿Y qué pasó con Pearl and Robert después que salió de la serie? Aquí te lo cuento. Aunque estuvo de gira con musicales, después de su mandato en bonanza, Pernell finalmente firmó para interpretar el papel principal en otra serie de televisión, el drama médico de CBS Trumper John Merrillan, que se desarrolló entre 1979 y 1986. Con 51 años, Pearl and Robert comentó, a medida que disminuyes en años, disminuyes en el mercado. Así que tomé la serie para cubrirme financieramente el trasero. Pero, aún así, Pearl and Robert dijo que no tenía reparos en rechazar ocho años de bonanza en derechos residuales de autor. Así que él no le importaba haber salido de bonanza. Está bien, así que tiré un millón de dólares. ¿Y qué? Todo lo que me importaba era mi bienestar emocional. Ese trabajo fue muy desagradable y nunca me arrepentí de irme de bonanza, comentó Pearl and Robert. Pearl and Robert también dijo, si estás encerrado en una filosofía de monedas de cinco centavos y monedas de diez centavos, entonces tienes un enfoque bastante limitado de la vida, agregó. No necesito mucho dinero para vivir con dignidad, dijo Pearl and Robert jamás se repitió de haber salido de bonanza. Él quería su tranquilidad emocional y lo logró hasta su final en el 2010. ¿Qué te pareció? Y espero que te guste todo el video. Comenta acá abajo qué te pareció lo que dijo Pearl and Robert y lo que dijeron sus compañeros de trabajo cuando salió. A mí me ha sorprendido todo esto. Espero que a ti también y te veo en los comentarios. Gracias amigos y paz para todos.